El tercer buitre de mayor tamaño de todo nuestro planeta. Os vamos a presentar a un gran buitre Leonardo, una hembra. Su nombre es Chispa. Leonardo. Me gusta Leonardo. Bueno, como les decía, considerado el tercer buitre de mayor tamaño de todo nuestro planeta. Únicamente superado por el gran buitre negro y el enorme quebrantabuesos. Aunque fácilmente en la naturaleza nos podemos encontrar con ejemplares como este, superando los 3 metros de envergadura alaz. Por destacar también que no son vuelos fáciles. Son vuelos complicados con este tipo de aves de gran tamaño. Vuelos cortos son realmente difíciles para ellos, ya que como os decía anteriormente, son aves planeadas. En la naturaleza, por supuesto, no siempre optarían con un lugar privilegiado como el que está ahora mismo a cierta altura. Ya que una vez bajan a tierra firme a intentar alimentarse, a intentar sobrevivir día a día peleándose con...